El gobierno y la inflación. Columna de Paloma Valencia. Los colombianos empezamos a pagar el impuesto saludable que aprobó el gobierno Petro en 2022 y cuya aplicación empezó el primero de noviembre, justo después de elecciones, lo que era un engaño que pretendía que la medida no impactara la votación del pacto histórico, se convirtió en una venganza después de los muy malos resultados electorales que obtuvieron. El impuesto sube el 10% del precio de los productos y subirá a un 15% en enero de 2024 y a un 20% en enero de 2025. Castiga productos relacionados con carne y derivados, galletas, pastas, panaderías, cereales, aderezos, condimentos, conservas de hortalizas, chocolates, dulces, helados, preparaciones para café, mermeladas, pasabocas, preparaciones para postres, refrigerados, entre otros que han sido llamados no saludables. Más de 80 productos de 16 categorías diferentes se ven afectados. Los colombianos podrán ver la subida de los precios pues muchos se consumen diariamente. Salchichas, sandwiches, jamones, pasteles de panadería, repostería, tortillas, cafés saborizados, pastas con salsas y saborizadas, atunes, carnes, larga vida, tocinetas, pavos, galletas de sal, mermeladas, hamburguesas, chorizos, morcilla, balas de cereal, chocolates para el desayuno, cocoas, gelatina y hasta las arepas, rosquillas, maduros, papas fritas, cheetos, crispetas de maíz, paletas de agua a base de fruta, cremosos, dulces duros, gomas, batidos nutricionales. Los acompañantes de comida tampoco se salvaron. Salsas de mostaza y tomate, condimentos, aceitunas, ajíes de conserva y sazonadores. Cada vez es más frecuente que el estado decida intervenir sobre los llamados bienes meritorios. Sin embargo, no es un tema filosóficamente menor que el estado limite las libertades. Sin embargo, dejando de lado la discusión filosófica, lo grave para lo que estamos viviendo es que la inflación de alimentos volverá a subir. El pasado 20 de julio, Petro afirmó que su gobierno venció la inflación. Sin embargo, en enero de este año la inflación de alimentos fue de 26,18 por ciento, una de las más altas del mundo a causa de los efectos del paro nacional de 2021, promovido por el entonces candidato Gustavo Petro. Para octubre de este año, la inflación sigue siendo alta con un aumento de 10,36 por ciento. El mayor volvés de impuestos lo recibirá la fundación en condiciones de pobreza. Los alimentos pesan en el 23,7 por ciento de sus ingresos, mientras que para los colombianos de altos ingresos es solo el 8,13 por ciento, según el DAN. Este hecho contrasta con las razones que promovieron el ya mencionado paro nacional, donde protestaban porque los alimentos tendrían iban el 19 por ciento, menos del 25 por ciento que queda hoy. Y sobre todo, el gobierno Duque proponía devolver ese impuesto en dinero a los ciudadanos más pobres. Es decir, todos los colombianos lo pagaban, pero a los más pobres se les devolvía lo que habrían pagado. Eran impuestos solo para ciudadanos con mayores ingresos. Con el impuesto petrista, los ciudadanos más pobres serán los más afectados. Esto se suma a la subida progresiva de la gasolina. Pasó de 9.100 pesos el galón en septiembre de 2022 a 14.373 en septiembre de 2023. La inflación en el sector transporte aumentó este mes 17,26 por ciento, siendo el rubro de mayor aumento en la canasta familiar. Además, a partir de diciembre suben los peajes un 13,12 por ciento, y en enero del 2024 suben otra vez con la inflación del año, que puede estar cerca del 9 por ciento. Cabe recordar que el presidente congeló las tarifas de los peajes, pero jamás observó el efecto fiscal ni el impacto sobre el sistema de concesiones. Como si fuera poco, el gobierno Petro también impuso una sobretasa renta a las hidroeléctricas, que producen más del 60 por ciento de la energía del país. Hoy, con una probabilidad de más del 70 por ciento de que el fenómeno del niño sea fuerte. Según el ideal, los costos para las hidroeléctricas aumentarán por el niño y por el impuesto, y los precios de la electricidad en las facturas de los colombianos tendrán que subir. Cálculos del presupuesto del gobierno estima que en 2024 les quitarán a las familias 3,1 billones de pesos entre impuestos saludables y plásticos de un solo uso. Nos esperan días muy duros en materia económica, y muy duros para los ciudadanos. Algunos se consuelan pensando que llegaran más o mejores subsidios, lo que no necesariamente será así. Basta ver las cifras de Minigualdad, al que le destinaron 1,3 billones, de los cuales 900 mil son para la burocracia y solo 400 mil para la inversión social. Así están las cosas.